El 15 de diciembre de 2017 La primera vez que los alumbrados de más de 18 años están solos Esta es la calle principal, están solitos, solitos ¿Qué quiere decir eso? Cada día los alumbrados van a ser más solos Cada año La primera vez que los alumbrados van a ser más solos